El Rey de la Cumia en México 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 Esta cumbia nace de la inspiración Cantan, 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 cantan Ya que nosotros estamos capacitados Para concluir un poquito de música El Rey de la Cumia en México Gracias a todos los presentes Gracias por tu preferencia Gracias por tu preferencia Gracias a todos los presentes La Reina Fuentes Los Berracos del Sabor 100% Nancy Plus De corazón Los Berracos del Sabor La música de los mejores interpreters Y compositores De un modo 100% Nancy Plus 100% Nancy Plus De corazón Número de la Cumia en México 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 Gracias por ver el video.